Sistema Viper, buenas tardes, le habla Stream. ¿Qué código? Si señor, me permite el mensaje, por favor. Con mucho gusto, que esté muy bien. Es un receptor de radio y trae un circuito decodificador digital. Como la palabra lo dice, te decodifica unos códigos que te los convierte en letras o en números y te los saca a una pantalla. Hace 19 años, cuando empezamos, el Viper, a dinero de esa época, costaba 180 mil pesos. Pero ahora el Viper puede uno regalarlo, inclusive. Ya no va en eso, no va en la venta del Viper, sino en la prestación del servicio. Ya hemos introducido unas nuevas líneas de GPS y de monitoreo de alarmas. Bueno, y hemos operado hasta el día de hoy. Estamos operando aún todavía. El usuario, yo creo que todos conocemos, llama localmente a la central. Se digita en el computador, en un computador. Este está conectado a un equipo de radio que envía la señal a los cerros, Santelén y Padria Maya en este caso. Y en los cerros hay unas antenas repetidoras que reemiten esa señal con más potencia para llegarle al Viper donde quiera que esté, en el área de cobertura. En este caso, área metropolitana, oriente y occidente antioqueños. Otro sistema que es a través del internet, digitando por la página web, a ese servicio lo llamamos nosotros el DigiMail, ¿no? DigiMail. La tecnología nos va cambiando la vida y obviamente nos facilita la vida. El celular es una comunicación de dos vías. Es andar uno con un teléfono público aquí en la cintura. Y eso es la octava maravilla del mundo. Eso es así. El tema del celular se ha desfigurado. Eso ha ido cambiando. Se volvió ya no tanto celular, sino juegos, fotografía. Y estamos viendo que ya se está mencionando en grandes países, como Japón, por ejemplo. Ya se le está dando connotación de calamidad mundial eso de andar con un celular escribiendo. O sea, estamos en reversa. Pienso yo. Creo que es más agradable escuchar la voz de la persona más rápida, más cómodo, hablar con la persona, que no tener que escribir palabra por palabra. O sea, al paso que vamos, creo que vamos a llegar como a la telegrafía mejor, ¿cierto? A volver a la telegrafía, que se pueden dar golpecitos por ahí en cualquier mesa. Los equipos no son los inteligentes. Los inteligentes somos nosotros, los humanos. Somos los que pensamos, el equipo no piensa. Y ellos son equipos inertes. Hay equipos brutos. Que a veces nos embrutecen también. Nosotros tuvimos la intención de terminar con el Viper. Lo que pasa es que los mismos usuarios no nos dejaron. No eran cuatro o cinco. Era un número interesantísimo de usuarios. Entonces continuamos ahí. En este momento los usuarios que tenemos no se van a ninguno. Ahí están. Entonces listo, con mucho gusto.